Bueno y en otros temas, integrantes de la primera caravana migrante ya están en la frontera, llegaron sin avisar y no aceptan el apoyo del gobierno de Baja California, cheque. Este domingo llegaron los primeros 85 integrantes de la caravana migrante a la ciudad de Tijuana, se trata de un grupo de la comunidad LGBT que decidieron adelantarse en el camino, pero desconocen si intentarán acercarse a la frontera o esperarán al resto de la caravana. Esa información no la tenemos en realidad. En unidades del Instituto Nacional de Migración se trasladaron de la central camionera a un domicilio particular que rentaron mediante la plataforma Airbnb, en una zona de clase media alta en playas de Tijuana, donde algunos vecinos del lugar manifestaron no estar de acuerdo con su presencia y se vivieron algunos momentos de tensión. Empezamos a ver que empiezan a llegar carros y arriban, es como llegan a tu casa de imprevisto, pues todos, todos nos sorprende, estamos sorprendidos, estamos impactados y estamos incómodos. Pero tú tienes casa, ¿verdad? ¿Y vienes a qué vienes? ¿Aventurar? ¿Quiere que me maten en mi casa, donde yo vivo? Pues no sé con quién te juntas, dime con quién andas y te diré quién eres. Le voy a decir algo, nosotros pagamos para estar aquí con el dinero que por medio de la empresa Airbnb. Pero no son bien recibidos, sabemos lo que le sucede, pero aquí no son bien recibidos. Por favor, ubíquense ustedes a los derechos humanos para que les den un asilo y les den apoyo. Porque estamos muy inconformes, entonces no tenemos seguridad. Hay personas que pueden estar atrás de ustedes queriéndoles hacer daño y vamos a ir nosotros a la crisis. No, señora, usted también me puede hacer daño y yo no lo puedo saber. Solo porque usted es de clase alta. Los migrantes aseguraron a los vecinos que no hay motivos para que lo rechacen, ya que solo son personas que buscan una mejor oportunidad de vida. Tranquilo, pues nosotros, la intención de nosotros no es venir a molestarles o a desvelarles o a faltarles el respeto. Ante los cuestionamientos de cómo habían financiado el viaje y la renta del lugar, los migrantes respondieron que fueron sus representantes legales quienes lo pagaron. Bueno, para decirles, pues son los apoderados legales los que pagaron esta renta, ¿va?, de nosotros. Los abogados son abogados americanos, ¿verdad? Si los tienen más tranquilos, eso es, no les estoy mintiendo. Y respecto a los dichos del presidente Donald Trump en contra del movimiento de la caravana migrante, eso es lo que le responde. Yo lo más que le puedo decir, presidente, ese país no es suyo, no es suyo, y todos tenemos derecho a hacer nuestra vida en otro país, de que de verdad nos garantice seguridad y una vida mejor con respeto a nuestros derechos. Y será al menos hasta el próximo día jueves que este primer contingente permanecerá en este domicilio. En Tijuana, para Imagen Televisión, Jorge Nieto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión. 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 Gracias. 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 Gracias.